La Mujer que Tanto Amor Eres la chica de mis ensueños Yo tanto te quiero, yo tanto te amo No puedo olvidarte, no puedo, no puedo Yo tanto te quiero, yo tanto te amo No puedo olvidarte, no puedo, no puedo Eres como el aire que respiro Eres como el agua que yo bebo Yo tanto te quiero, yo tanto te amo No puedo olvidarte, no puedo, no puedo Yo tanto te quiero, yo tanto te amo No puedo olvidarte, no puedo, no puedo Así es la vida, José Luis Muñoz Eres la mujer que tanto amo Eres la chica de mis ensueños Yo tanto te quiero, yo tanto te amo No puedo olvidarte, no puedo, no puedo Yo tanto te quiero, yo tanto te amo No puedo olvidarte, no puedo, no puedo La vida es hecho para gozar Y lo debemos de aprovechar Y lo debemos de aprovechar Días que pasan, años que van El techolito se acabará Vamos a Raúl Saldaña Y Luchito Saldaña En Chalamarca Y Luchito Saldaña